denominado Manabar, cuando al interior de este bar pues fueron baleadas las dos personas. Santa Elena, debemos indicar aquí en el distrito Libertad Salinas, estamos teniendo un evento violento, se ha suscitado, hay dos personas heridas de sexo masculino, se ven indicios balísticos 9 milímetros, al momento se está, en primera instancia se les levantó a las personas con atención médica para precauterar la integridad de ellos, al momento estamos con los ejes investigativos y de inteligencia para recabar una línea investigativa y tratar de dar con el paradero de los posibles causantes, los mismos que se encontraban movilizándose en un vehículo libiano que en este caso es una motocicleta, dos ocupantes, quienes han sido los que han disparado en contra de las personas en el bar Manabar, al momento se está recabando con los ejes investigativos de información para poder dar con el paradero y darles posterior a alguna información que pueda conllevar al esclarecimiento y a la detención de los posibles causantes. Al momento cuando se confirma, ¿dos personas heridas de su sexo o hay otras personas heridas? Al momento dos personas heridas que han ingresado, hasta el momento no están fallecidos, se encuentran dándoles las atenciones médicas en el hospital, estamos para trasladarnos allá y verificar las condiciones y poderles, aunque sea confirmar la situación como se está les llevando. Al momento estamos a la espera de que llegue el criminalista y ustedes saben que eso no se puede manipular, ellos sabrán que lo que sí se puede, en forma general, que hay indicios balísticos 9 milímetros. ¿Cómo habrían dado los ciclistos, coronel? Se les recalca que se han encontrado en un vehículo libiano que es motocicleta, dos ocupantes, dos quienes han sido los que han disparado contra la humanidad de las personas que se encontraban al interior, dos personas heridas, y al momento se encuentran estables, estamos verificando, vamos a trasladarnos al lugar para poder informarles cualquier situación. ¿En este sector hay puras cámaras, no, coronel? Gracias a Dios estamos con esta situación para poder tratar de buscar una línea investigativa y dar con el paradero características de los posibles causantes y poder llegar a esclarecer este caso. Coronel, la una semana del carnaval y va a haber eventos aquí, ¿qué se recomienda? Al momento se va a reforzar lo que es de los eventos del carnaval, siempre a las personas se les recomienda que con mesura traten de disfrutar la situación en forma sana, no excederse y tratar siempre de estar pendientes y alertas de cualquier situación no usual para minimizar cualquier tipo de adversidad. ¿Si están bien estos eventos masivos que se van a dar a una semana y salen estos eventos? Bueno, siempre se les ha recalcado las prevenciones que debe adoptarse para cualquier tipo de evento. Vamos a estar con el personal igual, tratando de sostener y solventar de mejor manera el desarrollo de cada una de las actividades que se van a ejercer. ¿Tenemos nombres de los dos heridos? Los dos heridos tienen igual antecedentes, pero no se les puede indicar más información. Muy amables. ¿Nombre y cargo, por favor? Teniente Coronel Luis Hidalgo, jefe de la subzona Santelena.